Tú pertenes, fuiste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, el viejo siempre al calor extracto. Yo te lo quiso por milenios y milenios, permaneces de desnudo y te enfrentaste a mi dos labios, pa' que te pusiste. Polvo, polvo, eres piensa, el viejo siempre al calor, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, el viejo siempre al calor extracto. Al calor extracto se alineó el destino, ella está siempre ahora, trabaja cada día para vivir en la vida. Polvo, polvo, eres piensa, el viejo siempre al calor, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, el viejo siempre al calor, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Amén.